La hazaña que pretende conseguir Jaime Lafita, que está enfermo de ELA desde hace 8 años, es heroica. Ha iniciado una ruta en bicicleta tándem en pleno desierto. Va a recorrer 650 kilómetros por el Valle de la Muerte en California. La acompaña su equipo, un médico y un fisioterapeuta, porque la ruta durísima para cualquier deportista lo será mucho más para Jaime, que aún camina gracias a un andador. Si nunca han visto un héroe, aquí lo tienen, es Jaime. En 8 años, la ELA le ha robado la voz y camina con dificultad, pero hoy comienza un viaje de 650 kilómetros en bicicleta por el Valle de la Muerte en California. La mira que patorras tiene, y aunque ahora mismo tiene gran dificultad para andar, pues lo hace de ayuda de un taca-taca. Todavía tiene mucha fuerza y se siente aquí atrás y empuja como un titán. Una ruta durísima. Ahí yo tenía cuenta que somos de Bilbao, y estamos acostumbrados a todo. Y no es la primera locura de Jaime. Ya fue a Bruselas en bici. No nos deja parar. No nos deja parar, estamos agotados. Su objetivo, que el Congreso apruebe la ley ELA, a la que todos los partidos votaron sí hace dos años, para luego olvidarla. Y darle al botón de la justicia, que es ese botón que tienen enfrente y en el que tienen que aprobar esta ley. Humanidad. Que sí, sí, humanidad, humanidad. Por eso lucha Jaime. Todos los años ingresan mil en el club, y mil salen con los pies por delante. Acompañado siempre de Gavica, su voz. ¿A dónde irás? A entrenar. A entrenar, ¿pa' qué? Su amigo de cuadrilla de toda la vida. Si yo soy bancario, lo único que hago es repetir lo que dice él, no tiene mérito. Solo falta que me meta la mano por aquí, ¿vale? Nosotros pedalearemos con ellos cada día en la web de Informativos Telecinco.